Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra clase de geografía. Hoy nos toca continuar un poco con lo que veníamos viendo en la clase pasada acerca del espacio rural y agregarle un poco el contraste con sus similitudes o diferencias con lo que es el espacio urbano. Vamos a empezar hablando un poco de una serie de transformaciones que tienen que ver con desarrollos tecnológicos que permitieron que más o menos a fines del siglo XX, que cabe aclarar que el siglo XX es ese periodo de 100 años que va entre el año 1901 y el año 2000, que permitió que en este espacio rural en el que habíamos hablado que predominaban las actividades agropecuarias, se desarrollen también unas actividades relacionadas a lo industrial, o sea, actividades secundarias, y a los servicios, es decir, actividades terciarias. En muchos casos, estas nuevas actividades secundarias y terciarias en esas zonas rurales van a tener que ver con la actividad primaria que se desarrolla en ese lugar en particular. Por ejemplo, una actividad secundaria que procese la materia prima obtenida en esa misma zona en la actividad agropecuaria, y después algún servicio que de vuelta esté relacionado con o esa actividad industrial o esa actividad primaria agropecuaria. El ejemplo que van a encontrar ustedes en el apunte de una situación así es en el Alto Valle de Río Negro, donde lo que pasa es que la actividad primaria predominante ahí, por ejemplo, podría ser el cultivo de frutas, ¿no? Entonces, a partir de esa actividad agropecuaria primaria, vamos a tener el desarrollo de una actividad secundaria industrial que va a tener que ver con el empaque de esas frutas o con la elaboración de jugos o conservas a partir de esa materia prima, la actividad primaria, y una actividad terciaria relacionada al turismo en lo que son esas chacras típicas de la zona, que una chacra es como si fuese una granja donde se van a desarrollar las actividades primarias. Entonces, tenemos siempre como una conexión entre lo que es la actividad primaria, la secundaria y la terciaria. Entonces, eso, tenemos un ejemplo clarísimo de cómo a partir de esa actividad primaria se pudieron desarrollar actividades secundarias y terciarias en la misma zona relacionado al mismo producto. En otros casos, las actividades que se fueron desarrollando no tienen que ver con la actividad primaria de la zona y, en realidad, lo que terminan aprovechando es que en los espacios reales quizás hay espacios más amplios, digamos, para instalar una industria, por ejemplo, la industria automotriz, que requiere de terrenos bastante grandes, o quizás aprovechan los bajos costos que suelen tener las propiedades en el espacio rural relacionado a que la energía sea más barata o zonas que las propiedades no pagan impuestos, se llaman exenciones de impuestos, que son comunes en las zonas rurales. Otra forma de estas actividades que vamos a encontrar en el espacio rural, que tiene que ver con lo que es la actividad terciaria, van a ser empresas relacionadas, por ejemplo, a la venta de insumos para las actividades agropecuarias. ¿Qué son los insumos? Bueno, son bienes que permiten producir otros bienes, como, por ejemplo, la maquinaria agrícola que sirve en la agricultura, o las semillas, o lo que fuera. Otro caso es el de las estaciones de servicio para proveer combustibles, o empresas de transporte, o incluso instituciones educativas, ¿no? Entonces, tenemos acá una serie de actividades terciarias que van a tener que ver no solo con la actividad agropecuaria que predomine en esa zona, sino también con, básicamente, lo que es la vida rural. Acá aparece un concepto en el que, si bien no nos vamos a detener mucho, es importante que lo tengan muy en cuenta y muy presente, que es el de agroindustria. Las agroindustrias son estas actividades económicas que van a juntar un poco las tres fases de las que venimos hablando, es decir, la primaria, la secundaria y la terciaria, en la que va a estar el proceso de producción primaria, la industrialización secundaria y la comercialización que compone un servicio terciario. En este sentido, podemos volver al ejemplo del Alto Valle de Río Negro, donde podríamos tener que una misma empresa se encargue tanto del cultivo de las frutas como del empaque de frutas o la elaboración de conservas, y que a la vez sea quien las comercialice. Otras actividades que se van a desarrollar en el ámbito del espacio rural van a ser, en primer lugar, lo que es la minería, que tiene principalmente dos formas de realizarse. Una es a gran escala y otra es a pequeña escala. Si vamos ahora dentro de lo que es la minería a gran escala, vamos a encontrar de vuelta dos formas de minería a gran escala. La primera es lo que es a cielo abierto, como ven en la imagen que tienen abajo en el video, y la minería en galerías, que es como si fuesen túneles que se hacen para conseguir los minerales, que es la imagen que tienen arriba. Cualquiera de estas dos formas de minería a gran escala va a implicar una extracción de terreno muy importante, que se realiza a partir de grandes explosiones que permiten remover los minerales, y a la vez del empleo de insumos, que ya habíamos hablado que eran los insumos, que son muy tóxicos, que en realidad lo que van a permitir es separar los minerales no deseados del mineral que realmente se está buscando, que muchas veces por cada parte de mineral deseado hay muchísimos y muchísimos kilos, o incluso toneladas, una tonelada son mil kilos, de minerales que no se utilizan, o de roca o lo que fuera, y esto impacta de manera muy, muy negativa en el ambiente. El otro tipo de minería que se realiza es la minería a pequeña escala, que tiene que ver con mineros independientes, digamos, que el ejemplo que tienen ustedes en el apunte es la extracción de sal en lo que son las salinas grandes en la provincia de Jujuy, que van a tener más que ver eso con grupos de mineros más pequeños, que es lo que son las grandes empresas que hacen grandes inversiones en la minería a gran escala. La última actividad de la que vamos a hablar en el espacio rural es lo que es el turismo rural. El turismo rural, evidentemente, es un servicio, o sea que es una actividad terciaria, y lo que va a hacer es utilizar lo que es el paisaje rural, es decir, cuando hablamos de paisaje estamos hablando de lo que es la parte visible del espacio geográfico, con el objetivo de hacer como un acercamiento a lo que son los trabajos rurales para gente que no se dedica a eso, por ejemplo. Y básicamente lo que se hace es, como lo tiene en el apunte, disfrutar del paisaje y de lo que es la infraestructura rural. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de las instalaciones físicas que hay en ese espacio. Y lo tenemos, por ejemplo, en esto del Alto Valle de Río Negro, donde teníamos, o se acuerdan, el turismo en esa zona de chacras típica, digamos. Es como un acercamiento a cómo es el trabajo rural en esa zona. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el espacio urbano. Para empezar a definirlo un poco, la primera característica de la que podríamos hablar es que la densidad de población es bastante más alta que en el espacio rural, es decir, la gente vive como más amontonada. Hay más gente por kilómetro cuadrado, hay más gente por unidad de superficie. Otra característica es que las construcciones en general van a tener una, lo que llamamos, regularidad geométrica. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente que todo va a seguir como un patrón geométrico, digamos. El ejemplo que ustedes tienen en el apunte es que, por ejemplo, las cuadras y las manzanas son de dimensiones similares todo el tiempo. Por ejemplo, todas las cuadras tienen alrededor de 100 metros y todas las manzanas están compuestas de un cuadrado formado por cuatro calles, básicamente. Además tenemos, por ejemplo, que cada determinada cantidad de calles tenemos una avenida. Es todo como muy estructurado geométricamente, a diferencia del espacio rural, que tiende a ser más irregular, donde, por ejemplo, no está determinada exactamente qué distancia hay entre un terreno y otro, por ejemplo. Además tenemos mucha mayor facilidad que en el espacio rural para acceder a lo que son los transportes masivos, los transportes públicos y a las tecnologías de comunicación, las tecnologías informáticas. Además, como teníamos que en el espacio rural predominaban las actividades primarias, acá van a predominar las secundarias, terciarias y cuaternarias. Y por último, para determinar si un espacio es rural o es urbano, se va a usar lo que es un criterio cuantitativo. Cuando decimos cuantitativo nos referimos a que es un criterio que tiene que ver con una cantidad, que básicamente lo que mide es la cantidad de habitantes en una aglomeración. Una aglomeración es un asentamiento de población. Básicamente lo que estamos distinguiendo es si un asentamiento es un pueblo o es una ciudad. Este criterio cuantitativo va a depender de cada país. En Argentina se considera ciudad a aquellos asentamientos que tienen más de 2.000 habitantes. Más de 2.000 habitantes es una ciudad, menos de 2.000 habitantes es un pueblo. Lo que tenemos en esta imagen es un mapa de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, que nos va a permitir ver un poco esto de la regularidad geométrica, vista en un mapa, donde vemos claramente cómo las manzanas son cuadrados y tenemos calles que se mueven, digamos, horizontalmente y tienen sus paralelas y tienen sus calles perpendiculares, que tenemos muy marcadas estas avenidas como diagonales. Es un diseño que es evidentemente muy, muy geográfico y que vale la pena que ustedes tengan a ver cómo funciona este sistema. Vamos a pasar a hablar de un concepto muy importante que nos va a aparecer cuando hablemos de los espacios urbanos, que es el de sistema urbano. En primer lugar, vamos a hablar de que para el desarrollo de muchas de las actividades que se producen en el ámbito de las ciudades, de lo urbano, necesitamos de una serie de intercambios con otras ciudades, que se desarrollan a través de rutas, de ferroberriles o de telecomunicaciones, que se van a conformar entonces lo que es una red de ciudades, un conjunto de ciudades que van a ser como complementarias entre sí para el desarrollo de algunas actividades. A estas ciudades vamos a caracterizarlas de vuelta en base a un criterio cuantitativo, que evidentemente, como habíamos hablado, es un criterio de cantidad según su tamaño. Según el tamaño de la población que vive en esa zona. Y vamos a establecer una jerarquía. Una jerarquía es como un orden de importancia, ¿no? Donde vamos a tener ciudades más importantes, que son las de mayor población, y ciudades menos importantes, que son las de menos población. El primer tipo de ciudades que vamos a hablar, evidentemente, es el de las ciudades pequeñas, que van entre los 2.000 y los 50.000 habitantes. Recuerden que 2.000 es el límite para que un asentamiento se considere ciudad. En estas pequeñas ciudades se van a desarrollar bienes y servicios, principalmente para abastecer a las zonas rurales cercanas, es decir, para, por ejemplo, todas las actividades agropecuarias que se desarrollen alrededor de esa ciudad, en lo que son las zonas rurales cerca de esa zona. En general, son poblaciones que van disminuyendo, o sea, zonas que se van despoblando, y tienen bajo crecimiento porque quizás no hay tanta posibilidad de empleo, no hay tanto acceso a algunos servicios. Y en este sentido, para evitar esta cuestión del despoblamiento, se ha intentado generar proyectos para promover la producción local, es decir, que haya más producción en esa zona, y, por ejemplo, proyectos de turismo para que haya un servicio de terciario que provea de trabajo a la gente que vive ahí, porque evidentemente, si no hay forma de trabajar ni en producción, ni en turismo, ni en ningún servicio, en la zona, evidentemente, se va a despoblar, porque la gente va a moverse a otras zonas buscando trabajo. El ejemplo que tienen ustedes de esto en este sentido, que lo tienen tanto en el apunte como en la clase del ingreso, es el de Carlos Ken, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, que el caso particular que tuvo es que básicamente perdió la conexión que tenía por tren a la ciudad de Buenos Aires, lo cual estar conectado a la capital del país suele ser bastante importante para las ciudades, sobre todo las pequeñas ciudades que teníamos en la provincia de Buenos Aires, lo cual empezó a, evidentemente, a despoblar esta zona, y lo que se hizo fue un desarrollo de emprendimientos para turismo, lo que se llama turismo de fin de semana, donde se ofrecen diferentes actividades, quizás muchas veces de turismo rural, en la zona para mantener un servicio que sostenga el trabajo para la gente que vive en esa zona. En segundo lugar, vamos a tener lo que son las ciudades intermedias, que van a ir de 50.000 a 500.000 habitantes, que son las que más rápido crecen, porque mira tanto gente desde zonas rurales buscando trabajo en zonas urbanas, como gente de ciudades mucho más grandes, que buscan quizás una mejor calidad de vida, en el sentido de que quizás en las ciudades más grandes no solo los precios de muchas cosas son más altos, sino que toda esa cosa del amontonamiento quizás genera una reducción de la calidad de vida. Entonces, básicamente es eso, son ciudades que tienen un crecimiento muy rápido porque reciben desde dos lugares totalmente distintos migraciones. Por último, y en el mayor orden de jerarquía, es decir, con la mayor importancia, tenemos a lo que son las grandes ciudades, que son las que tienen más de medio millón de habitantes, que también se las conoce como metrópolis, que es una palabra que viene de los griegos, que denominaban de esta forma a sus ciudades centrales, desde las que se manejaban la mayor parte de las actividades. Que bueno, como decíamos, son las ciudades que tienen la mayor importancia, son ciudades que al generar tanto trabajo y tantos servicios, van siempre como creciendo por fuera de sus límites políticos. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene su límite político que todos conocemos, pero lo que la transforma más bien en una ciudad, en una metrópolis, es que alrededor de toda la ciudad, se va formando como si fuese una subciudad, en lo que llamamos nosotros, lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que es lo que conforma la ciudad de Buenos Aires, y lo que es el conurbano. Que básicamente es eso, la ciudad va creciendo por fuera de la ciudad. Por esto es que se utiliza siempre, para diferenciarlas de la ciudad original, como si fuese el prefijo Gran, Gran Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, estas grandes ciudades, estas metrópolis, van a estar formadas por una ciudad central, con múltiples funciones administrativas, comerciales, legislativas, lo que fuera, y otros centros urbanos menores, que están alrededor de esa ciudad central, que tienen algunas funciones menos, y que están siempre recontra conectados, a través de medios de transporte masivos, que funcionan de manera muy fluida, y con un importante desplazamiento de población. Para ir al ejemplo que estábamos hablando, de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, hay mucha población, que si bien vive por fuera de la ciudad de Buenos Aires, va a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos los días, de lunes a viernes, tiene que moverse desde las zonas, lo que son la periferia de la ciudad de Buenos Aires, hacia la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, tenemos entonces, que si bien la población de la ciudad de Buenos Aires es una, la gente que hay a lo largo del día en la ciudad, es muchísimo mayor, porque incluye la gente que vive ahí, y la gente que vive por fuera, pero que trabaja en la ciudad. En Argentina, las metrópolis con mayor importancia, van a ser, bueno, evidentemente el Gran Buenos Aires, que es la que tiene mayor importancia a nivel nacional, es la más importante del país en ese sentido, y después la siguen un poco más atrás, lo que son el Gran Córdoba y el Gran Rosario, que tienen una mayor importancia, pero a nivel regional, es decir, son más importantes para su zona en particular, que para el país en general. Otros ejemplos que podríamos mencionar, que tienen una jerarquía bastante menor, pero de todas formas son muy importantes, son por ejemplo el Gran Mendoza, el Gran Mar del Plata, el Gran Bahía Blanca, como se fijan, muchas veces estas metrópolis se generan alrededor de las capitales de provincias, pero evidentemente no siempre ese es el caso, pero siempre son estas ciudades muy grandes, ciudades de mucho renombre. Hasta acá llega entonces nuestra clase de hoy, en la clase que viene vamos a seguir hablando un poco del espacio urbano, sobre todo de un poco cómo son las funciones de las ciudades, así que nos vemos la semana que viene con esos temas.